El equipo de noticias de TV Independencia ha hecho la entrega de varias despensas a las personas que se encuentran en las situaciones más vulnerables económicamente en Dolores Hidalgo Una persona bondadosa donó anónimamente estas despensas que han sido llevadas a varias familias Solo sabemos que es Talma Nobles originaria de San Juan Pan de Arriba y se agradece la preocupación y la ayuda que le brindó a varios dolorenses de escasos recursos Los productos que llevaron estas despensas eran lo más indispensable de la canasta básica pero muy bien surtiditas Sopa, leche, arroz, frijol, papel de baño, hasta café les mandaron por hacer mención de algunos productos Desconocemos si esta persona anónima donó su sueldo entero para comprar estas despensas y ayudar a la gente en esta época de crisis Pero que noble acción y que gran corazón Así que muchas gracias por parte del equipo de TV Independencia por hacernos partícipes en este noble gesto por su pueblo Estas buenas obras dan gozo al corazón y devuelven un poco de la fe que ya habíamos perdido en la humanidad Muchas gracias A uno de mi hermana y de la otra que tengo que está en Germita Les damos las gracias Que Dios los bendiga A ustedes también Por traerla Adiós Gracias Para el sistema de noticias de TV Independencia informó Madai Gerber Con imágenes de Joel Hernández, Shostan García y Jackie Peña En la edición de Joel Hernández Adiós Adiós